¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. Perfecto. La cápsula está abierta. A reabastecerse. Júrate. Menudas pintas tienes. Aló. Necesitas munición. Es una pista. No. 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 No Dios mío. Menuda paliza. Pero aún quedan unos cuantos. ¡Ah! 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 Best bloody army in the world. Way more where that came from. ¡Shit! Reloading! ¡Ah! 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 Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. Nadie murió esta vez. ¡Merveilleux! Compra más munición. Te queda poca. ¡Ah! 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 Calibre time, this'll sort you, bastards. Comprobando munición. Voy a cerrar la cápsula. Hay que mantener el área asegurada. Found some ammo. Ah, bit of self-medication never hurts. Voy a cerrar la cápsula. ¡Oh, no! Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!